Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En memoria de Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes asesinados en Chihuahua y cuyos cuerpos fueron secuestrados por el crimen organizado, rectores de la Universidad Iberoamericana en León, rindieron un homenaje y recordaron que sus asesinatos se suman al problema de inseguridad que se vive en México. En la sala magna del campus Ibero León, rectores de esta casa de estudios exhortaron al gobierno a esclarecer los hechos, que se haga justicia y que les regresen los cuerpos de estos dos servidores de la sociedad. Ismael Bárcena, sacerdote jesuita, durante la mesa y antes de dar lectura al evangelio, recordó el trabajo que realizaban en campo, quiénes eran y qué les gustaba hacer. Ismael compartió que Joaquín era una persona muy espontánea, le gustaba darle la mano a la sociedad y ayudar en lo que pudiera y en donde estuviera. La noticia llegó hasta el Papa Francisco, quien lamentó el asesinato de los jesuitas y reclamó los asesinatos que se viven a lo largo y ancho del país. La delegada del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, dio a conocer que se instruyó a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y al particular de la Rueda de la Fortuna Galáctica, que se retirara del Centro Histórico de Guanajuato Capital en un lapso de 24 horas. Sin embargo, esto se informó el martes a mediodía. Sin embargo, para este miércoles, la rueda sigue instalada. A las 2.30 comenzó a operar y dar servicio a la gente. La delegada advirtió que el permiso por parte del Gobierno Municipal se solicitó después de ya haber sido instalada y que en el caso de no acatar la indicación de ser retirada, se acudirían a otras instancias. El día de ayer, en entrevista, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zalate, solo informó que el lunes el INAH solicitó que se entregara toda la documentación sobre la Rueda de la Fortuna. La delegada precisó que la documentación no fue solicitada para regularizar la obra. Y es que esta colocación de la rueda ha generado polémica y diversas opiniones en redes sociales. Las abejas de león están imparables en estos play-offs y después de un gran esfuerzo vencieron al mejor equipo de su zona en el cuarto juego de la serie 85x80 y obligaron a que la serie se define en Querétaro. Después de una temporada en la que pocas cosas salieron, en las finales el equipo leonés ha encontrado su mejor forma y ahora con una sola victoria en campaña aspira a los máximos honores, además con una Yaterra Bons encendida. En el primer periodo las queretanas sacaron la mejor parte, pero era cuestión de tiempo para que pudieran equipar el marcador. Había faltado contundencia, pero al final las abejas la encontraron. En un duelo de poder a poder, las guanajuatenses igualaron el marcador y al medio tiempo se fueron con la ventaja en un domo de la feria enloquecido con su equipo. Al final, con el domo vibrando, la victoria fue para la Quinteta Leonesa. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!